Esta es la historia de Van Ritada. Un estudiante de la Facultad de Derechos, el cual tiempo atrás, perdió la memoria debido a un accidente y tras no haber recuperado sus recuerdos a pesar de la ayuda que recibió de su familia y el hospital, decidió irse a vivir a Tokio para comenzar una nueva vida, esperando hacer nuevos amigos, enamorarse y seguramente mojar la sardina. Así que anda a buscarte algo para picotear, porque hoy te traigo Golden Time. Resumen en 10 minutos. Más o menos. Hola, ¿cómo anda la mafia? Segundo video de la semana de resúmenes diarios especial San Valentín. Suscribite y activa la campanita para no perderte los próximos videos, porque aparte del de ayer y de hoy, habrán 5 videos más, así que estate atento al canal, porque por esta fecha nos ponemos bien románticos. Como dije, el prota sufrió un accidente, partió sus recuerdos, y ahora su antigua identidad se separó de su cuerpo y está expecteando la vida del nuevo Van Rit, porque, ¿qué más va a hacer si no? Y después de haber empezado la universidad, conocí un montón de PERSONAS Y CIRICULTARIOS como Mitsuho, el primer amigo que hizo, porque ambos coincidieron en que como no conocían una chota de Tokio y estaban más perdidos que un hijo de puta en el Día del Padre, decidieron seguir a dos minas de la universidad esperando llegar a alguna estación de tren, pero en el camino las perdieron y se hicieron amigos. Y se enteró también que Mitsuho está desde bien pendejo escapando de esta mina. ¿Coco caga? ¿Coco caga? Esta mina es la amiga de la infancia de Mitsuho, quien viene de una familia cheta, parece modelo, la cual desde bien pendejos no deja de seguirlo para todos lados como buena mina intensa porque le gusta y quiere casarse con él, que quiere saber todo de él, cuando duerme, cuando come, cuando caga, cuando se la casca, que sin él ella no es nada y como él ya está repodrido, la viene evitando y también terminó haciéndose amiga del prota porque es una posible forma de acercarse más al tipo que le gusta. Luego estaría esta mina, Chinami, una enana perteneciente al club de cine, a quien le gusta hacerse amiga de gente fachera y de la que Mitsuho se enamoraría. Se le declararía en una fiesta, pero como era en una joda, ella no lo tomó en serio y lo rechazó así que le rompió el corazón. Después estaría Takaya, un cuatro ojos sin copiojo que el prota conoció en una reunión del club del té que quien dice reunión dice fiesta descontrolada, donde lo apodaron el pibe 2D por preferir a las monas chinas animadas antes que las reales. Seguido tenemos a Rinda, la besto waifu de pelo corto de segundo año que se ve hermosa, es amable, pertenece al club de festivales al cual nuestro prota junto a Coco se unirían después de que Mitsuho la rechazara. Ah, porque no te conté. Después de que empezaron las clases, los clubes estaban buscando nuevos miembros y como el prota era el único que hablaba con Coco porque todos la veían como una mina inalcanzable, empezaríamos a verlo más tiempo juntos hasta que un día llega a ellos otra mina quien les ofreció invitarlos a un club que prometía a estar resarpado. Salidas extracurriculares, joda todas las noches, snifar coca del culo de un enano en un barco de ilegal en tierras extranjeras, ya saben, lo típico. Y estos dijeron, ¡Fa, vamos de una! Pero cuando llegaron resultó ser toda una mentira, sino que era una especie de culto hippie de estafa piramidal que adoraban a las estrellas, el cosmos, el universo, el espacio, Narre que era lo mismo. Y el prota dice que se vayan todos los que no quieran quedarse, que él está abierto a nuevas experiencias porque perdió la memoria, que está interesado en el culto y Coco se quedó porque pintó. Bueno muchachos, prepárense porque les vamos a leer su carta astral. ¡Ah, qué bueno! Esperá que tenemos que hacer algo. Dale, hay que escapar. ¡Esperen, no se vayan! ¡Puta madre, cerraron la puerta! Típico de Capricornio. ¡Métanse los astros por el culo! Le grita el prota. Afortunadamente, consiguieron escapar. En el camino, casualmente se encontraron con Rinde y su club, la cual lo llevó de nuevo a la ciudad, notificaron de la estafa piramidal astrológica y después de que Coco se pusiera celosa tras enterarse de que Mitsu estaba enamorado de otra, este la rechaza diciéndole que es una egoísta, que solo piensa en ella, la rompe el corazón y ella se larga a llorar. A todo esto, el prota estaba de testigo porque es amigo de ambos. Y como ella se sentía mal y con el corazón roto, dijo que se quería morir. Fue entonces cuando apareció Stamina, Nana, una gótica metalera que les dijo si te quieres morir, que sea por la música. Uh, me salió voz de Raven, ¿qué carajos? Uh, chupate una pija, Mitsuho. Luego de eso, se fueron a la casa del prota, donde mientras hablaban de lo mucho que se divirtieron después de que el amigo del prota la rechazara, este usando la típica frase de Nah, igual ni éramos tan amigos, se le declara. Esperen, ¿ven eso que está en el cielo? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Ja, ja. No. Es la vuestra señal. O sea, todo bien, entiendo que poco a poco él se haya encariñado con ella y todo, pero, Placo, ¿no podías esperar un poco? No te le declares justo después de que tu amigo la rechazó. En fin, después de eso, se unieron al mismo club de rinda y Coco, tras la pésima declaración del prota, empezó a llamarlo amigo, que haces mejor amigo, es que Vanry es mi mejor amigo, por eso me caes también, mejor amigo, que vamos a usar el espejo que tenía el día que escapamos del culto hippie de los astros como símbolo de nuestra amistad, que mejor amigo esto, que mejor amigo lo otro. ¡Puta madre! Cerra el orto, le dice el prota. No quiero ser solo tu amigo, entendelo, le dice el Vanry. Luego de eso, el prota vuelve a su pueblito, donde se entera de que, al parecer, antes de perder la memoria, tenía una relación muy cercana con Rinda, y es que sí. Antes eran compañeros de clase, mejores amigos para toda la vida, y él estaba enamorado de ella y se le declaró. Aparte de que habían acordado que ella le daría una respuesta al día siguiente, pero antes de que ella llegara y le pudiera dar la respuesta, el prota tuvo el accidente y perdió los recuerdos. Y ahora, Rinda se hace la que no supo nada, lo trata como un completo desconocido, así que también se recalienta con ella, y cuando se vuelven a ver, éste explota tratándola para el culo a ella también. Luego de la discusión, salió corriendo, y Coco, quien justo pasaba por ahí, lo ve y empieza a seguirlo, pero como no lo alcanzaba por llevar tacones todo el tiempo, se afonó una bici y lo alcanzó. Estando tirados en el piso, le dice que lo quiere, pero antes de que él pueda responderle, se lo llevan a la comisaría por haberse robado la bici. Hasta que llega el padre de Coco a buscarlo, se despiden, no sin antes que ella presentara a Vanry como su novio al padre. Y así de fácil, empezaron a salir. Andaban de melosos intensos agarrados de la manito, siempre juntos, todos diabéticos, así bien azucarados, hasta el punto de que ya habían pensado dónde sería su primera vez. En París, en una cama rodeada de rosas, mientras suena jazz de fondo. ¿Qué parís ni qué parís? Vayan al monte, tienen una frazada en el piso y listo, ¿qué tanto? Luego de eso, pasaron varias cosas. Como que Vanry estuvo evadiendo a Rinda por un tiempo hasta que finalmente, gracias a Nina, quien resultó ser su vecina y amiga de la misma, se disculpó por no haberle dicho nada antes porque se sentía culpable, se reconciliaron y volvieron a ser amigos. Pero no le dijo que la respuesta que iba a darle antes del accidente era que también le gustaba. O sea, dijo todo lo contrario. Mitsuo, quien estaba mal por haber sido rechazado por Chinami para cerrar ciclos, se teñó el pelo. Y parece que le chupó un huevo que ahora su amigo saliera con su acosadora. Luego parece que Coco encontró la foto del prota y Rinda, dejó de ir a la universidad, no quería ver a nadie y cuando finalmente vuelve a aparecer, esta estaba muy desanimada, insegura, pero el prota la anima besuqueándola bajo la lluvia mientras que al mismo tiempo el alma del viejo Vanry veía todo, el cual pensaba que si no hubiera sufrido el accidente, en este momento en vez de a Coco podría estar besando a Rinda. Hasta que en la noche el espíritu de Vanry por unos segundos recuperó el control. Pero, por unos segundos, porque luego volvió a ser el Vanry que perdió la memoria, el cual después de que el alma obtuviera el control del cuerpo de nuevo, no recuperó los recuerdos, pero sí los sentimientos que tenía hacia Rinda. Por lo que ahora el prota estaría confundido pensando en que quiere estar con Coco, pero están los sentimientos hacia Rinda también. Así que, mientras pasaba el tiempo normal con sus amigos y novia, en el fondo se sentía culpable por tener esos otros sentimientos sin decirle nada a Coco. Luego hablaron de ir todos juntos a la playa y Coco a solas le dijo que no importa si no era en París, que en la playa estaba bien para que le diera una buena revolcada, así que motivado por sus hormonas se puso a buscar laburo. Para poder pagar una noche linda y que surja la magia, ¿verdad? Aunque Coco le dijo que no quería que trabajara porque si no, no iba a tener tiempo para ella, así que este le dijo que iba a estar ocupada unas horas en la noche y se fue a laburo junto a Mitsuo que consiguió la cesanina de Tropimoso en una fiesta donde casualmente también estaba Rinda, donde todos se vinieron arriba. Mitsuo de stripper, el prota de mail que se dejaba toquetear el culo por el jefe, que se tomaban fotos con los cuerpos muy junto con Rinda, pero justo llegó Coco, los vio, le tiró una bebida en la cara, lo cacheteó y ¿qué carajos hace ahí? te preguntarás. Bueno, resulta que en su nube tóxica, como el prota no le respondió ninguno de sus 65 mensajes a pesar de haberle dicho que no iba a poder responder, decidió ir a buscarlo a su depa. Como no lo vio, fue a lo de Nana, como no estaba, fue con Mitsuo, como tampoco estaba, no sé cómo mierda llegó, pero es que una tóxica es peor que el FBI porque tarde o temprano te va a encontrar y de la peor forma posible. Así que nada, después de hacer una escena a la fiesta, el prota cobra su platita y se va al depa a hablar con Coco, a quien le termina explicando todo lo que pasaba sobre sus recuerdos y sentimientos por Rinda y ella como novia tóxica con problemas de estabilidad emocional que se siente insegura e inferior, le dijo no recuperes la memoria ni tus sentimientos, quédate conmigo y con nadie más. Y el prota que dijo pero eso no lo controlo yo, aparte, todos mis familiares y viejos conocidos se alegrarían de que recupere la memoria? No. Dijo sí mi amor, está bien, voy a olvidar mi pasado así que empezó a evitar a Rinda. Pero qué pelotudo. Por otro lado, el espíritu del viejo Vanry al ver esto se recalienta y como castigo decidió echarle una maldición para hacerlo infeliz así que a partir de ahora el prota va a tener mala suerte en todo. Un día que esperaba con Coco los fuegos artificiales de la nada empezó a llover así que se cancelaron. Llegó el verano y empezó a ser un calor de la putísima madre que parecía el enero del 2022 en Latam. Le cancelaron el estreno de una película que venía esperando a Sebanda, tiene que fumarse en la insoportable novia tóxica con problemas de autoestima baja y para colmo cuando estaba casi todo el grupo junto yendo a una cafetería vieron a Mitsuo y a Rinda saliendo juntos cosa que a Coco la hizo sentir incómoda al prota la rompió el corazón y a Chinami también porque al parecer sí estaba enamorada de Mitsuo a pesar de que lo haya rechazado. Y el día que iban a ir a la playa entre que había una banda de tráfico lo que los hizo llegar tardísimo y encima se largó a llover feo a la vuelta en la noche como el pibe 2D era quien iba conduciendo se estaba durmiendo no podía conducir así que Coco dijo no te preocupes yo conduzco y chocaron. Sí, el tema es que todos confiados se durmieron y ella como también tenía sueño también se durmió. Afortunadamente el espíritu de Vanry lo despertó y se pudieron salvar. Llaman a la policía el padre de Coco le da un rezo papo esta entra en depresión por casi matarlos a todos hasta que el prota va a hablar con ella y se mejora. Él dice que no va a olvidar su pasado así que volvió a hablar con Rinda y junto con ella fue a una reunión de su antigua clase donde se reencontró y volvió a conocer a sus viejos compañeros y antes de volver a Tokio la madre le dio un anillo para que se lo entregara a su actual pareja así que estaría buscando el momento perfecto para dárselo pero entre medio pasaron un par de cosas como que poco a poco iba recuperando sus recuerdos de antes del accidente pero también olvidando lo que hizo después del mismo lo que lo volvía muy ansioso y lo hizo estar cagado hasta las patas porque se dio cuenta que dentro de no mucho esos momentos que eran temporales iban a terminar volviéndose permanentes sin querer perder todos sus recuerdos actuales ni sus amigos fue con Koko para regalarle el anillo pero esta debido a todo lo que venía pasando lo dejó igual quedaron como amigos y se prometieron que si llega a recordarla después de haberse olvidado de ella tras recuperar la memoria volverían a estar juntos hasta que un día después de que Koko le ayudara contándole a todos lo que estaba pasando y que este grabara un video hablando todo lo ocurrido para sus amigos finalmente perdió todos los recuerdos de lo que pasó después del accidente volvió a su pueblito con su madre y Rinda dejando a todos atrás hasta que un día Koko fue a darle la grabación con la esperanza de poder hacer que recupere su memoria cuando ve que esta tenía un espejo igual al suyo este recuerda todo así que sale corriendo a alcanzarla pasa por el puente donde sufrió el accidente donde se ve representando todo lo que vivió cuando estaba en Tokio hasta que se encuentra el Banri del accidente el cual se despide de él no sin antes que aparezca Rinda y le dijera que la respuesta que tanto había esperado era que también sentía lo mismo por él para después poder irse en paz y que Banri se reencuentre con Koko quien al notar que éste recuperó todos sus recuerdos después de que le diera el anillo vuelven a estar juntos y ahí termina Golden Time y ahora les voy a mandar un saludo a los que adivinaron que el personaje en la historia era Koko así que un saludo para Recuerden que estoy mandando saludos a los primeros que adivinen los personajes en las historias de Instagram así que vayan a seguirme y nada eso bañense chao